Bueno, pues en un principio, por lo que estamos viendo, creo que va a ser un éxito total. Es una cosa muy interesante que la gente cree que saben, pero aún estamos un poquito verdes en el tema. Y yo creo que es muy interesante porque estamos hablando de un ahorro. El ahorro para nuestros bolsillos, la situación como se encuentra la economía de cada vivienda. Y todo el que tenga oportunidad de montar este tipo de placa de ahorro como son las fotovoltaicas, sería un acierto, porque vería la rentabilidad a corto plazo.